El pitazo cuando ya lo indica la jueza Maturana y lanza nomás el balón para encontrar la salta arriba y golazo Gol, 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 sí Gol De Santiago Mornin abrió la cuenta Yoselin Cisternas, la número 6 de las Chayitas en cuántos 5 minutos del primer tiempo Y Santiago Mornin se encuentra arriba por la cuenta mínima, Yerko Fútbol cuando ya tenemos 24 para 25 y Borchela que lo intenta, Javier Ato'o ahí que se intenta, remató nomás, se la pasó el gol Gol, sí, Javier Ato'o la número 24 de Santiago Mornin pone el 2 a 0 en 25 Dele primer tiempo y con esto se llevan el triunfo parcial sobre Palestino Yerko Así es y lo lanzó nomás y remató y golazo Gol, sí De la número 14 Daniela Pardo Daniela Pardo que apareció con esa cabecita al minuto 27 después de ese tiro de esquina de Nicole Fagre Ejecución esplendorosa y de cabecita ahí, define la jugadora número 14 en 27 minutos poniendo el 3 a 0 para Santiago Mornin, Yerko Vamos a dar pie a la ejecución del penal y golazo Golazo, golazo, golazo Comete entonces el 4 a 0 Santiago Mornin de penal Ella, la jugadora número 9, Borchela Roselor Entonces se lleva la cuarta Diana en 30 minutos del primer tiempo Yerko Sí, gran definición de Borchela Roselor Que se lo celebra y se le dedica a todos sus amigos acá de Santiago Mornin en el municipal de Peñalolén El 4 a 0 favorable para el conjunto de Santiago Mornin que sigue ganando, gustando y goleando aquí en el municipal de Peñalolén Da las indicaciones y le indica nomás y va Roselor, remató y golazo ¡Gol! Sí, de Borchela Roselor, la número 9 de Santiago Mornin pone el 5 a 0, el segundo en la personal, ambos de penal Para Santiago Mornin, Yerko Volverá a ingresar cuando vemos el contraataque aquí De Santiago Mornin Y fue golazo Entró ese balón y fue gol Gol, el sexto Para Santiago Mornin, una pequeña confusión ahí al intentar habilitar Joselín Cisternas, el balón cruzó El de terreno y de muslo Lo entró Borchela Roselor Nadie se había dado cuenta que había sido gol, Yerko Así es, es la sexta Diana para el equipo de Santiago Mornin Borchela Roselor en 37 del segundo tiempo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias por ver!